porque pues todavía no hay piques reales, es gente picándose, tratando de conseguir un pique deportivo cuando no hay deporte aún. Cuando empiecen los partidos, la Kings América va a ir a mejor. Yo no sé cómo va a ir de audiencias, no sé si la Kings América va a ser más vista que la de España, no tengo ni idea, pero no será poco vista, si es algo que yo puedo pensar. Creo que evidentemente... Mira, aquí sí te voy a decir algo que estuve pensando hace unos días. Con la Kings de España, evidentemente hay equipos que son mucho más vistos que otros. Eso sí es un facto total. Sin embargo, creo que esa brecha de diferencia va a ser mucho más evidente en la Kings América. Creo que en la Kings América se va a notar incluso muchísimo más qué equipos son los más populares y los menos populares. ¿Vas a ir al draft? No, 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 al draft yo no voy. Iré a alguna jornada, me encantaría ir a una jornada de Américas, pero si aún no sé a qué jornada de España voy a ir. Estaba pensando ir iniciando split, pero la verdad es que no puedo ahorita, tengo cositas que hacer. Entonces estoy viendo qué fechas voy a ir, yo creo que voy a ir hasta dentro de unas cuantas semanas, la verdad. ¿Tú quién crees que es el favorito de Américas? Yo creo que Cuervo se va a llevar a mucha afición. Creo que Mercedes tiene mucha chamba que hacer. Pero sí, Mercedes y Netflix preparan muy bien unas cuantas cosas que a nivel narrativa son los que más pueden hacer locura. ¿Sale? ¿Sabes? Entonces creo que si Mercedes y Netflix se ponen bien las pilas, pueden hacer algo muy top. Peluche Caligari también es un tema muy parecido porque son fandoms de series que ya existían. Solamente que creo que evidentemente mucha más gente vio Club de Cuervos que el Pelusa Caligari. Estoy en la tercera temporada de Los Cuervos, los iglesias son de lo peor. Achis, achis, achis. A mí me encantó Club de Cuervos, me la pasé increíble. Me cagaba de risa. Hugo Sánchez es de los pocos personajes que yo le puedo dar el sello de risa garantizada. Escena donde...